Muy buenos días amigos de Cainada Televisión, también en otros portales digitales tanetanay.com y Código Rojo, aquí en el estado de Tampoco. Nos encontramos en uno de los muelles del Paseo Maricón Mánamo, donde estamos hablando con el licenciado Gustavo Hernández, quien es propietario de la embarcación aviera Virgen del Valle, una embarcación que hoy estrena su salida hacia Aguas de Trinidad. Que todos lo estamos viendo. En el día de hoy siento una alegría muy grande porque la gente ha tenido mucha aceptación con la embarcación, por lo moderno, en estilo catamarán, con 48 pasajeros, aire aconecionado, televisión, baño, cumple con todos los servicios, pues las normativas. Tenemos refrigerio para los clientes y traductores para mejor funcionamiento, tanto venezolanos como extranjeros. La salida va a ser dos veces a la semana. Tenemos pensado lunes y jueves, con regreso lunes, con regreso el martes y jueves, con regreso el viernes. O si no estamos viendo la posibilidad es que sea el día martes, con regreso el miércoles y viernes, con regreso el solzado, siempre cuento, podemos habilitar el aire de Trinidad o A. Pero igual se va a salir dos veces a la semana.